Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre probando un producto que es un producto para la ceja. Este es de la marca Absolute pero este se llama Perfect Feel Brow Marker entonces aquí dice que es de larga duración y aquí tiene un número 36 más no sé si es de que dure 36 horas voy a estar probándolo a ver qué tal está y viene en este formato como un delineador y pues no sé ver qué tal está trae esta puntita, no sé si se aprecia bien o no trae como líneas y esto es para que haga las líneas de los vellitos entonces vamos a ver qué tal funciona en las cejas yo lo agarré en el color, en el 01 no traigo nada en las cejas, nada más las voy a peinar y a mí me gusta hacerme mis cejas antes que aplicarme la base y todo eso así que hoy me siento rara sin cejas bueno vamos a probarlo, no tengo idea de cómo se use pero espero no arruinar esto entonces como tiene unas líneas ahí voy a empezar a marcar como... ¡ay! me la hice muy larga está raro esto como es plumón ok, sí lo puedo desvanecer está raro esto ok, ya a lo mejor de aquí no, no muy bien pero ok, del color pues sí está oscurito pero a ver déjenme la limpio voy a tomar un poco de corrector con mi brochita y voy a limpiarla todo lo que son las orillas ok ok, de la parte de abajo ya, ya, ya me gustó casi nunca me limpio esta parte de acá a veces cuando me queda muy gruesa pero aquí como se dan cuenta aquí me quedó, me la dejé mucho más larga para que visualice como vellitos me gusta obviamente pues no le he agarrado la manera pero a lo que me di cuenta de cómo lo hace yo lo que haría es usar una pomada cualquiera para las cejas o el lápiz o lo que tú quieras y te rellenas solamente como lo que es tu, tus orillas y ya con el pincelito este entonces si usarlo yo lo usé, ok, el lado más cortito ay no, de este lado siento que es más difícil ok, ahí está si me quedó más como tupida de este lado si me gusta más como rellena ok, ahí está creo chicas para las que les gusta más como natural como este lado está bien porque las que tienen como la ceja bien rellenita que tienen muchos vellitos pues nada más se harían en esta parte de aquí los pelitos y ya está lista eso es algo bueno pero para las que no tienen tantas cejas así como yo pues es bueno rellenarlas primero como yo lo hice y ya nada más en esta parte de aquí se hacen los los vellitos me gusta, me gusta el producto porque está está padre que se visualicen como pelitos en esta parte de aquí las que tienen la ceja así súper delgadita como yo que no se les ven los vellitos pues creo que es una buena opción déjenme las acerco ok, ahí se ve o sea se ven nada más como líneas como cabellitos y está bien el producto la verdad sí me gustó el color también sí está un poquito más oscuro como más a grisáceo pero yo lo agarré en el color más oscuro normalmente todas las para las cejas lo agarro en el último color más oscuro este pero me gusta se ve bonita la ceja se ve más natural que cuando me la relleno así pues chicas la verdad que sí me me gustó el producto le doy un le doy un 9 porque no le agarré mucho como que la técnica pero ese es error mío y está un poquito más gris de lo que normalmente los colores más oscuros vienen pero está bien está bien práctico y no está caro pero creo que me salió en 7 dólares aquí abajito les voy a dejar el link para las que están interesadas en él este pasen a checarla de la durabilidad la verdad no sé pero lo voy a traer puesto pero quiero hacerme con una toallita desmaquillante en oh no sí se va rapidito se fue pero voy a estarlo checando durante el día ahorita ya son las 4 de la tarde pero voy a checarlo como hasta la noche como 10 11 de la noche a ver cuánto es que me dura pues sí vamos a probarlo a ver qué tal está chicas ya buenas noches ya ahorita son las 10 de la noche y les quería enseñar un poquito de lo de cómo iba mi ceja y pues aún sigue sí me he estado tallando y no se va mucho las líneas como que sí se pierden pero no mancha aquí es como se ve y nada más así con el dedo acá miren entonces sí dura pero no dura así como que el montonal de tiempo pero solamente quería enseñarles para que vieran cómo iba mi ceja pues les recuerdo que acá me puse la pomada de Anastasia y pues más que nada en esta parte de aquí que es donde hace como los pelitos sí y pues nada más les quería dar una actualización de cómo iba mi ceja y pues ahí está sí me gustó el producto la verdad sí me gustó y pues para usarlo estarlo usando como les menciono nada más para esta línea esta parte de aquí va bien así que espero a ustedes también les guste toda la información de este producto va a estar aquí en la cajita de información bye